Hola Quiero aprovechar este momento para perder mi tiempo voy a perder mi tiempo porque te voy a contestar Samuel Mata con mi quito malo con mi quito rebocado en primer lugar yo a ti no te he faltado el respeto y tu no tienes porque faltarmelo a mi ni tu ni Manolay ni ninguno de los secuaces eso que tu tienes yo no se que es raro yo estoy perdiendo mi tiempo contigo pero lo voy a hacer porque te voy a contestar para aclararte algo en primer lugar a mi Raymond Pozo y Miguel Céspedes no me recogieron de una cuneta como tu dices que yo dije me recogieron borracho por ahí porque tu bien sabes mas que nadie quien soy yo en un escenario quien soy yo en una tarima que tu tienes que decirme si un papá y el grupito de comiquitos eso que tu lo ves atacando a uno yo simple y llanamente lo que dije fue en el comentario ese que dije que no se porque estoy perdiendo mi tiempo con ustedes de tanta vaina importante que hay que hablar y que mi canal esta hecho para hablar de cosas importantes y a veces me tomo la la vaina para hablar si tu chequea el video ultimo que yo grabe se ve cuando yo digo que me alegre de ver que ya tu estas ahi que se le puso ese titulo ok al frente pero chequea el video tu chequea el video igual como se lo digo a Philly que el dice que compadre mio yo no soy compadre suyo nada porque si asi es que usted quiere ser compadre mio yo no quiero que usted lo sea porque con el brazo izquierdo abrazandome y con el derecho dándome una puñala ya lo ha hecho varias veces eso es para usted señor Philly que usted no me diga compadre que yo no quiero que usted me diga compadre para nada pero no es con usted la cuestión es con con este con Viquito falta de respeto yo nunca te he faltado el respeto a ti porque tu tienes que estar rellenando y a ustedes los de Capicúa rellenando conmigo ustedes me ven a mi que yo hablo de ustedes para que ni porque y a ver yo se que ustedes existen porque me han invitado varias veces ahí pero yo no pierdo mi tiempo con con disparate yo quiero decirte a ti Samuel Mata que creo que no te he faltado el respeto de que si vamos a hablar de borracho de los que se viven cayendo y que viven lambiendo porque tu lo que viven lambiendo lambiéndole a tu hermano y tu lo sabes que es así porque tu sabes que cuando nos juntábamos en la bomba tu salía borracho por ahí y no gastaba un centavo porque lo gastaba Fausto lo gastaba yo o lo gastaba alguno de los que estaban ahí alrededor conmigo si no porque tu lo sabes que yo nunca me senté en la mesa con Fausto a beberle su bebida porque yo compraba mi bebida porque yo siempre he comprado si yo veo mi romo y que a nadie le importa coño con mi cuarto que tu me has visto a mi nunca pidiendo tu quieres que yo le diga a la gente lo que tu hiciste un día que un día yo Fausto no tenía menudo ese día y no quería moverse y yo fui en el cajero que está en el canal fui y busqué 10 mil pesos para que estuviera y Fausto me dijo no no Chucky que pasa y tu le echaste mano y te lo emborsillaste y te lo llevaste eso es lo que tu quieres que yo te diga entonces te jartamos de romo y también te llevaste los 10 mil pesos que yo saque de mi dinero para dárselo a Fausto para que Fausto no estuviera sin dinero ahí en ese momento porque tu quieres que yo siga diciendo toda la vaina que tu has hecho porque tu sabes que son muchas que cuando salíamos por ahí yo nunca te vi a ti meterle la mano a los bolsillos eso es lo que tu quieres que yo te diga no te metas conmigo que yo no me meto contigo no te pongo a estar diciendo por ahí para estar rellenando no me cojas en tu boca que yo no te cojo cuando yo hablo chequeé el video el último que yo grabé para que tu veas como yo hasta brindé cuando supe que de verdad ya habían resuelto tu problema que se le pusiera ese título no importa pero el contenido porque si tu no ves lo que yo dije entonces tu hablas mierda por ese micrófono porque yo no sé que es lo que tu haces en esa cabina ahí porque por eso que tanta gente te odia te odia de una forma tal a ti óyeme mira no me haga hablar no me haga hablar porque yo si tengo muchas vainas que decir de ti que tu tienes que decir de mi que yo vivo bebiendo me gusta mi rum y todo el mundo lo sabe ahora nadie puede señalarme a mi de que yo he salido a pedirle un centavo ni a tu hermano ni a nadie porque ok yo me gusta mi vaina si me gusta beber ahora yo lo que no fumo lo que no fumo es droga tu lo sabes que yo no fumo droga porque a mi nadie me puede hablar de eso a mi si lo más que tu me podrás ver es bebiéndome mi trago por ahí pero no se lo pido a nadie y a nadie le digo dame cinco cheles para yo beber como tu que estas acostumbrado a irte con cuartos cuando andas con fausto jarto como una chincha y borracho como una chincha y no le pones la mano a cinco cheles de lo tuyo no me cojas en tu boca porque tu sabes que yo si tengo para donde devolver y con respecto a lo de Raymond y Miguel a mi nunca nadie me recogió quiero que sepa porque yo gracias a Dios estoy siempre bien yo no dependo como tu del sueldito viejo eso de los chelitos que te están entrando porque yo tengo hijos que me fajé como un león para criarlos para que nunca me faltase un centavo nunca me falta un centavo gracias a Dios y ando en un vehículo mío que nadie aunque sea un tieto como tu dices o como usted puede estar diciendo pero es mío y no tengo miedo de que venga del banco y me lo quite o que venga una financiera y me la quite como tu sabes que que puede pasar correcto así que no me cojas en tu boca ni a usted señor Philly Rodríguez que a partir de ahora no me diga compadre porque si es para que usted está rifando conmigo no lo haga que yo no le falto respeto ni a ninguno de los que están en la cabina Julio Clemente ese que está ahí que él sabe el cariño y el amor que yo le tengo por ser como es él a este muchacho también que siempre está ahí a Pedro que a veces me quiere como faltar el respeto pero él sabe que no porque él sabe quien yo soy y que le agradezco a esta muchacha que está ahí no ha tenido el placer de conversar con ella nunca pero veo que ella se comporta como es tú porque tiene un micrófono en la mano ahí no le falta ese respeto a personas como yo que no han hecho otra cosa que no sea demostrar que tengo clase y si no yo te desafío a ti o a cualquiera que suba conmigo a una tarima a lo que sea en animación en producción en show en lo que sea sube conmigo a una tarima dura conmigo dos horas tres horas metido ahí no trece catorce quince minutos como tú dura y te va y hay que pagarte no me hagas hablar que tú sabes lo que tú hiciste cuando tuvimos la última vez la última presentación que fue la que nos separó a nosotros no me cojas en tu boca es lo único que te quiero pedir fíjate que yo hasta te borré de mi de mi whatsapp y de todo mi baño que a mí no me interesa nada tuyo no quiero que vuelvan y me llamen a mí ni yo tampoco quiero ser para que tú estás hablando de mí si tú no tienes cómo hacer contenido tú me dices ese contenido que yo he estado haciendo es porque me alegré cuando me enteré de que tú por fin ya volviste sin ningún problema tú me entiendes o sea que no me falta ese respeto usted está loco eh coño coño qué 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 qué